Al video que tenemos que mostrar, está dentro de las reglamentaciones y normativas de la ley de protección al menor. Hacete cargo también. Sí, Nacho, me hago cargo porque esto es arte, tenemos que mostrar todo. Estuvimos hablando con abogados en el corte, así de diferentes lugares, y todos coinciden en pónganlo porque es arte. Si ellos lo suben y lo quieren mostrar, ustedes también a lo sumo le puedo decir si hay un niño cerca, corralo, tapeles los ojitos este ratito porque Flor Viña, por eso decía Flor de Video, subió un video con Soy Lauta, que es su novio, que es Lautaro López, es un cantante e influencer. Viste que ahora todo es redes, todos son influencers. Hicieron un video porque, claro, están muy enamorados, empezaron a salir hace unos meses, y quieren mostrarle al mundo este amor que siente, y además, si pueden, lo facturan también, haciendo este tipo de material. Un videoclip muy, muy fuerte, que en algún momento... ¿La canción es de ella o es de él? De ellos. Ah, es un chichurino. Y se juntan, viste, que coinciden, comparten momentos y van creando, van creando... Como se llaman, colaboraciones. Ahora hay una... ¿Colaboraciones, no? Sí. De hecho, hay una de Simone Biles con Snoop Doggy Dogg. Snoop Dogg, no es más Snoop Doggy Dogg. ¿Simone Biles? Simón Biles con... ¿La gimnasta? Le vi el título y no pinché. Claro. Hay una colaboración entre ellos. Sí, yo te digo desde ellos, sin saber demasiado, pero solo porque saqué un fragmento de lo que dice la canción, que dice, cuenta la historia que muy rotos se subieron a un tren y en un viaje de ida fueron la medicina a dolores de ayer. Claro, uno entiende que los dolores de ayer eran Luciano Castro, hace menos de un año el dolor de Florvinia, como así fue Nico Quiato en otro momento. Te debo lo de Soy Lauta, no sé qué dolores habrá tenido en la vida, pero sí que se subió a este tren con Florvinia, están felices, quieren mostrarle al mundo que están felices e hicieron esto. La historia de dos locos, digamos esa y él, que ni se imaginan, esta puta vida los va a hacer conocer. Cuenta la historia que muy rotos se subieron a un tren y en un viaje de ida fueron la medicina a dolores del ayer, ahora ríen como dos idiotas, mientras desnudan sentimientos y ropas, como crece el amor en cada amanecer. Quiero salir a gritar que te quiero y dar vueltas por la sitio. Quiero salir a gritar que te quiero y dar vueltas por la historia de dos locos. A ver, lo que yo entiendo, a ver, pregunto, agarraron historias, perdón la ignorancia sobre la plataforma, agarraron historias guardadas y las compaginaron con el video o ad hoc hicieron las tomas para cada verso de la canción. Salieron de recorrida por la ciudad con algunos amigos, inclusive que se sumaron a grabarlos y a hacer parte de esto y dijeron, vamos a mostrarnos tal cual somos, lo que hacemos con más íntimo, con más intimidad y con lo que hacemos cuando andamos paseando por la ciudad, porque así de locos somos, así nos mostramos, así queremos que nos vean y bueno, lo compartimos con todos ustedes, fue lo que nos dijeron, por eso lo compartimos nosotros acá también. Ahí está, bueno, no, no, digo por el tema de la producción del video, o sea, la producción del video pareciera, y no lo digo con mala leche, digo porque, producción de... Casero, lo dicen ellos, inclusive hablan de algún VHS, algo del teléfono, algo de hacer como un rejunte de cosas, de salir especialmente a hacer esto para compartirlo en las redes y bueno, quien te dice que si además se factura, mejor, ¿no? Bueno, está bien. Igual se graban todo el tiempo los pibes, ¿no? Porque tienen más material. Sí, sí, no, acá lo hicieron para la ocasión, pero se graban todo el tiempo, suben, si vos mirás, en sus redes es parecido a esto que hicieron, digamos, suben material, comparten, individual, en equipo, juntos, qué sé yo. Y ahora mostraron un poquito más, fueron un poquito más osados. Me voy a filmar y voy a hacerme un videoclip con alguna canción. Cantada por vos. Cantada por mí y por Alienda. Con Lucas te veo. Con Lucas veremos, vamos a hacer un videoclip con Lucas veremos.